Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Bueno, llegando en este marco de los 100 días, culminando también en parte el año de esta nueva gestión, los meses últimos de esta nueva gestión, se están cumpliendo con todos los objetivos, al menos en el ámbito de salud que es primordial. Sí, así mismo, la prioridad era atender a los servicios, a los principales servicios, como por ejemplo el hospital regional, los distritales, la USF, lógicamente en ese orden de prioridad, y en esos lugares, otra vez, priorizar los lugares críticos, por ejemplo, en el hospital regional estuvimos interviniendo en lo que es la terapia pediátrica, con adecuaciones y licias, se presentó un proyecto para la aprobación por el ministerio, para la readecuación edilicia de eso y ampliar el número de camas, que va a tener un valor de más de mil millones de guaraníes, que estamos a la espera del retorno de la aprobación del ministerio, va a ser el llamado. También ahora hicimos algunas reparaciones menores, ahí, verdad, su sala de aislado, le mejoramos las condiciones, estuvimos entregando también insumos para ese servicio, en el servicio de urgencia, al hospital regional estuvimos entregando insumos, hicimos el mantenimiento de los extintores, en un comienzo, la recarga de los mismos, estuvimos acompañando algunos servicios como obstetricia, donde reparamos los aire acondicionados, en el servicio de pediatría entregamos un carro de paro, que era necesario, y estábamos atendiendo en primera instancia los servicios críticos, lo que necesitan de una pronta respuesta, verdad. Lo mismo en los distritales, en el coronel Bogado ya se firmó el contrato para la ampliación y remodelación del quirófano, por ejemplo, del padellón quirúrgico, que va a contar con una remodelación total, según los estándares ministeriales, verdad, y se le va a sumar un quirófano más, porque ese hospital, una de sus fortalezas es que cuenta con suficiente personal quirúrgico, tiene también anestesiólogos, entonces para poder explotar mejor ese servicio, es que necesitan de una buena ampliación de edilicia, porque también tienen los equipos, ellos cuentan con un arco en C, torre de la paroscopía, equipos muy sofisticados de alta gama, que necesitan también estar en un lugar que cuente mínimamente con una buena conexión eléctrica, verdad. También estuvimos por el hospital de Carmen del Paraná, donde el equipo de rayos X ya está obsoleto, caído, ahora es una preocupación del señor gobernador, visto y considerando que es un lugar turístico, ahora que afluye en muchas personas en temporada alta, estuvimos viendo que las lesiones más frecuentes de los turistas de eso de repente son las fracturas, hace como una respuesta inmediata, lo primero que se necesita es una radiografía, entonces ya se licitó y se firmó ayer el contrato para la compra de un nuevo equipo de rayos X, fijo para Carmen del Paraná, estuvimos también en los hospitales de Fran y distrital de Fran y de Natalio, que cuentan también con quirófanos totalmente equipados, pero no tienen, por ejemplo, máquinas de anestesia, entonces no pueden hacer cirugías de mediana y mayor complejidad, ahora se firmaron también los contratos para compra de dos equipos de anestesia, uno para Natalio y otro para Fran, apoyando un poco ahí la gestión de los directores de ese lugar que están haciendo un buen trabajo también, verdad. También ahora acabamos de firmar la compra de una mesa quirúrgica nueva para el hospital distrital de María Auxiliadora, la mesa quirúrgica con la que cuentan ya obsoleta, verdad, hay algunos tipos de cirugía que no se pueden hacer, las cirugías traumatológicas, hay algunos tipos de cirugía que no se pueden hacer porque les falta algún accesorio de esa mesa que ahora adquirimos, ahora íbamos a estar entregando próximamente. Y así otras acciones, estuvimos también en las USF, verdad, la USF Arroyo Poná, donde entregamos un sillón odontológico, la USF Lira 65, tenemos ahora firma de contrato para reparación de USFs, construcción de USFs nuevas, y también estuvimos, estamos apoyando al hospital Día Oncológico, el gobernador se comprometió y ya inclusive se hizo el pago, y creo que la semana que viene vienen los mobiliarios de oficina para el nuevo edificio, por un valor de 170 millones aproximadamente, y vamos a estar entregando también un sillón odontológico que es necesario para la atención previa a la quimioterapia de los pacientes, sabemos que ellos ni caries no tienen que tener para poder recibir ese tipo de tratamiento, y así estuvimos también apoyando al hospital pediátrico municipal, le estamos renovando su laboratorio, ahora en una primera etapa entregamos un lote de equipamientos, también ayudamos a la apertura total de su banco de sangre, verdad, unidad de medicina transfusional, estuvimos firmando con ellos un convenio, verdad, para realizar cirugías laparoscópicas en pacientes pediátricos, que ya hicimos en una primera etapa con 15 pacientes beneficiados, ahora este 15 de diciembre vamos a iniciar con otras cirugías, el 15 y el 22 de diciembre, y probablemente el 29 de diciembre, porque queremos aprovechar las vacaciones para que las criaturas puedan recibir su tratamiento quirúrgico y no pierdan escolaridad a causa de eso, por ejemplo, entonces todo eso se está evaluando, ahora ahí estamos ejecutando a la par de que, con los recursos que sobraron, que quedaron del presupuesto de este año, si todos saben, nosotros asumimos ya prácticamente en el último trimestre, y ahora la espera también del año que viene, verdad, estamos proyectando ya algunas acciones, y el sábado en la conferencia que vamos a realizar por los 100 días, vamos a informar de un proyecto que estamos lanzando, que el gobernador va a lanzar el sábado, que sería más para los distritales, verdad, de apoyo y acompañamiento a los distritales, y a algunos puestos de salud, verdad. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por el espacio.